va a ser entrega del regalo del año recuerden que la magia está en que tiene que haber un acto de amor pero verdadero verdadero todo el año el viejo el viejo pascuero hace magia ya ya no no desarme saquen todas las cosas que tenga que sacar con mucho cuidado ahí cánense ahí al medio cánense ahí al medio despacito ahí despacito ya 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 abralo espere espera espera deje sentarme abralo abralo cánense mirándome por favor mirándome se va así de laito mirando todo para acá para que todos lo vean sebo uy uy miren para allá tiene un sello todo tiene un sello abralo con cuidado las cajas la caja tiene un sello ahí está el sello sin apurarse tranquilamente que no los mate la paciencia y recuerden el acto de amor pongan cara de felicidad tienen que poner cara de un acto de amor se portaría muy bien parece porque va que le regalen ese el otro lado el otro lado tiene la apertura ese lado allá donde estaba el sello abriendo ahí ahí tiene la apertura bien aquí está el contrario este es mío este es mío este es mío este es mío ya saca la vuelta esto no es para no hacer para mí esto no es para no hacer para mí esto no es para no hacer para mí también porque viene con uno estas dos cosas son mías Nicolás despacio No se va a hacer tira Hacela así por último para abajo Siempre trae un cartón Para abajo No, pues iba a poner la mano Tiene un papel ahí Nicolás, un cartón ¿Te ayudo? Ese cartón tienes que tirarlo para arriba Tíralo, ábrelo Míralo, paul Uy, de gris esa Fue como ¡Pontera! 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 ¡Ay, está me mirada como rubio! ¡Pontera!